Más de 50 casas con 2 caídas. Con 2 pendientes o con 2 aguas. Vamos a ver varias casas o viviendas que tienen esta particularidad de tener 2 caídas. No siempre son adyacentes, son a desnivel o son separadas. Hay algunas formas también que se manejan, que son simétricas o asimétricas. Vamos a observarlas y verlas en estos videos. Son sencillas de hacer y atractivas de ver. Caídas de 2 aguas hacia adentro. Caídas de 2 aguas hacia afuera como espacio de separación. Caídas de 2 aguas hacia adentro como canal central. Caídas a 2 aguas asimétricas o lado más pequeño. Caídas de 2 aguas a desnivel y con una diferencia en la otra caída. Caídas de 2 aguas a diferencia de altura. Caídas de 2 aguas a una cubierta de la otra. Caídas de 2 aguas asimétricas. Caídas a 2 aguas asimétricas. Esta es una casa de madera. Caídas de 2 aguas. Caídas a 2 aguas. Esta es la tradicional, la más común que se maneja. Caídas a 2 aguas como una sercha central. Caídas a 2 aguas. Esta tenemos caída a dos aguas sin paredes Caída a dos aguas Sin paredes laterales La cubierta es la pared Caída a dos aguas Bien pronunciadas Caída a dos aguas Una casa con pilotes Caída a dos aguas sin paredes laterales Caída a dos aguas En una casa sencilla de campo Caída a dos aguas sin paredes laterales Las paredes son las cubiertas Caída a dos aguas sin paredes laterales Caída a dos aguas sin paredes laterales Caída a dos aguas sin paredes laterales Estos diseños son combinados Son atractivos Depende de los terminados Caída a dos aguas sin paredes laterales Caída a dos aguas Caída a dos aguas Caída a dos aguas asimétrica no son iguales las dos cubiertas, caída a dos aguas simétrica, caída a dos aguas asimétrica, no son iguales las dos cubiertas, caída a dos aguas simétrica, sin aleros, caída a dos aguas sin aleros, caída a dos aguas asimétrica, estas formas son especiales pero son dos caídas, igual que estas, formas especiales asimétricas modernas pero son dos caídas que tienen, caída a dos aguas asimétrica, tienen un complero, igual que aquí tienen un complero pero son diferentes las inclinaciones de las caídas, igual que aquí son casas modernas no, aquí también tenemos ya la homogeneidad de las caídas, no tienen aleros grandes, aquí tenemos la caída a dos aguas a diferencia de altura, como de tanales grandes, aquí tenemos asimétrico, no son las mismas distancias que tienen las pendientes, aquí tenemos también a diferencia de las alturas de las caídas, una casa con dos caídas con prolongación de volúmenes, aquí también lo tenemos a diferencia de altura, aquí tenemos asimétrica, asimétrica, no olvides suscribirte y darnos un like, somos de arquitectura total, revisando lo que son interiores y exteriores en este mundo amplio de la arquitectura, no olvides apoyarnos para subir más contenido.